Que sopa gente, ahora nos vamos a desahogar y desahogar en este comentario y me estoy refiriendo a una de las actividades que el ya difunto Juan Ramón Polla ha hecho apoyar y que la mano viciosa está por perder la tradición, estoy hablando de la reciente Teletón 2009. Como saben después de la huevada idea de poner un 911, la población panameña ni de los bolsillos escapan un solo rucano para apoyarlos. Tengo a mis panelistas que quieren aportar en esta crítica benéfica, me acompañan Diego Bochinchoso y Esperanza Bochinchosa. A ver, a ver. ¿Cuál de los dos van a hablar hierbas? Yo. Esta es mi primera participación y cuestionaré lo malo de la tanda de reggae, como más tardar de las 3 de la mañana empezó la pochera y la demencia, pero afuera de la tlapa había una cantidad de pelados bravos, emputados aunque compraron sus suéteres para apoyar, no hubo otra idea que reprimirlos y sacar lágrimas a los pelados y las peladas, lo que provocó histeria colectiva, nervios, desmayos y jóvenes en fuga, parece como rebeldía. Los higueputas policías no tuvo otra idea que joderlos a ellos. Ya entrando al grano me cuestiono si el señor Luchito William tiene vínculo o no del niño símbolo de ano aunque tenga el mismo apellido del man, solo el dirigía la tanda y varios artistas cantaban plenas preparadas para que sean los más rápido. Algunos artistas hasta los que asistieron bostezaban las bocas porque no se prendían el a tlapa, ya casi a las 6 am los artistas de Kila Records se encendieron a tlapa hasta cantaban plenas de marihuana. Es como si despertaba la fanaticada en el teatro, pero cantaban hasta el hijo del Cholo Durán, en serio el Brambriese es el hijo del Mano de Piedra, seguido a Rudy Ran Rapián del Yesado, la Caramel Gorda Pechocha, los de Panamá Music sin Macano, para cerrar esta mierda aparecieron a los manes disques soldados del Scream Crew cantando plenas de Deja y dejaron a unos cuantos sin abrir las bocas en el microphone pero se llevó todo el bochao. Incluso se acusaban entre ellos de sabotaje, de haber cambiado las pistas y de cuanta cosa se pueden imaginar. Los ausentes están Renato, Katfu Rantan, Niga, Aldorran, Defra, Catherine, Mordercat. Mordercat. Ese man parece que según las bolas falsas lo agarraron la poli por tener una arma sin permiso y se perdió toda la plena que quería cantarle pero la poli dijo que na na na. Solo la más de tres horas solo recogieron nada menos que 150 mil dólares, que vaina. A ver ya Esperanza me está jalando las orejas para su siguiente bla bla bla. Ya carajo. Déjame hablar. En la parte de la farándula y vaina lo bueno aunque puedo detallar es que vino artistas que son famosos como Alex Ubaco, Kudai, Lourdes Robles, Pamela Cortés y Los Salseros. Pero aparte de esto voy a hablar sin coherencias encontradas en las tandas. La primera es para la chola del pueblo urellano largo, corto, mediano, etc, etc, etc de la Karen Peralta que cantó sus baladas con un vestido que su faldita está más arriba de los muslos, pero lo más ugly es que cantó su tamorera santeña quisiera ser. Que trajo a los músicos, cantalantes y reinas del carnaval que se bajaron de la chiva galla de los santos hasta Plapa. Aunque la pinta de chola apoderaba de ese himno del 10 de noviembre, es iridículo verla cantando con ese vestido, que hay muchos manes babean viendo la cara en que ver otra cosa. Mejor quisiera verla cantando con vestido folclórico porfa. La segunda es una crítica pero no directa a la siguiente personaje, me estoy refiriendo a las burradas de los presentadores de la tercera tanda, hicieron hablar pestes a los televidentes, mi amiga Margarita Enríquez, la cual queremos mucho, porque está representando a la región de Azuero y sueña de ser famosa como Niga. Los tres cabezas huecas a las 2.10 de la madrugada, Enríquez tenía su tanda del trasnochador, pero lo que me llamó la atención es que el pato purific de Darwin dijo que ella es de la provincia de Herrera, ¡qué burrada! Sé que Margarita nació en Chitrés porque en los santos no hay salas de parto en el Anita Moreno sino de locos. Pero para que sepas ella es cédula 7 pa' que respete. También el pase le cayó como papa caliente a la Romina Te Dejo Calvo, la señora de No Te Veo, hizo un perfil pero parece que cambió una cosa, director póngame el VTR please. Con ustedes señores y señoras, Margarita Hernández, Margarita Hernández, Margarita Hernández, Margarita Hernández, Margarita Hernández. ¿Qué? ¿Margarita Hernández? ¿Cómo así cabeza hueca? ¿O digo que el papá de Margarita es Juancín Hernández? ¿Qué estupidez? Pensó ella parece como si estuviera hablando la confusión de la guis de Coxaechi, debería nominarla como la burrada del año, y poner ella en la tanda del trasnochador, cansada y resfriada de Argentina, ni siquiera dejaba de descansar de tantos viajes y menos visitas a su gente abandonada. Para la próxima déjale la tarde del sábado en la tanda juvenil para que jale rating, porque así no va. Mi director dice que hay una imagen de una canción que la marea aparece y suba ni baja en el mar, póngame el VTR para chequearla. Oh my God, salió nada menos que el anticristo de Ricardo Moreno, como si bailaba con el man de los seis, quedó mirando al man que castigaba cuando el gordo de Bosco estaba sentenciado uno y miles de veces en bailando por un dinero. Mejor dicho bailaba con el anticristo. Aparte como de costumbre subastó sus cidides de 50 dólares con toda la voz de la idol. Y hablando de subastas los nacionales subastaron hasta los huevos por conseguir fondos a apoyar, y el granito de arena que consiguieron es subastar cidides, peluches, cachitos, guantes de boxeo, etc. Otra cosa dicen que los hermanos Gaitán trataron de levantar al público y parecía que la gente en el teatro Anayansi estaba completamente dormida. Erick Ander se dedicó a promocionar sus nuevos temas y la mayoría de los presentes no se sabían ni media palabra de esas canciones. ¡Qué mala suerte Ericka! Pero quiero decir que hay artistas que últimamente ni siquiera vienen a Panamá, como Gilberto Santa Rosa, Cheo Feliciano, Miriam Hernández, Rubén Blei, y otros que dieron su pinta en ese programa. A Jorge ya me dijo que yo excedía de comentarios en de acabó el tiempo y les dejo al Juan Calataps de Locuendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!